¡Vamos a volar, señores! ¡Vamos a volar! ¡Vamos al público! ¡Vamos a volar, señores! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! y como dicho lo cantamos yo te fui tu amante compañero y arriba las mujeres mujeres, un grito Henry Castillo, Pialdo Palate, Piramuchi, Consolidio entrabalm en pulsar en cruz ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo que acabamos jugando? ¿Eso es coche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, lo dice. ¿Qué es lo que pasa? Que eres un chocerismo. ¿Qué es lo que chicas? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vive! ¡No importa si chicas lo quieres! ¡No importa si chicas lo quieres! No me importa a mí si no me quieres Que las dos, las ofiertas Están perdiendo Están ganando las importas ¡Claro! ¡Eso! Hoy brillamos todos ¡Claro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Banda Vida Musi! ¡Qué tal presentación!